¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Es el imponente comer chingones con sus crestas escarpadas Cada borde del camino guarda una nueva emoción Cada suspiro del pecho lleva vida al corazón Me gusta el aire serrano y por eso soy puntano ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No sé por carpintería, calopía hasta cortaderas Cruzé por carpintería, calopía hasta cortaderas Me quedé estaciado a los papadados con su encanto de palmeras Me quedé estaciado a los papadados con su encanto de palmeras Si digo que piedra blanca parece un reino celeste Yo no sé con qué lo compararía al bello río donde esté Yo no sé con qué lo compararía al bello río donde esté Cerrón y hacen cantar aire verdor y pureza Que no conoce San Luis, no sabe lo que es belleza Me gusta el aire serrano y por eso soy puntano